La actriz y modelo mexicana Paulina Goto expuso en sus redes sociales que fue víctima de un intento de secuestro cuando iba a bordo de un taxi de aplicación de Uber. A través de su cuenta de Twitter contó su experiencia y resaltó a sus seguidores que deben hacer caso cuando sientan que algo no está bien, ya que la actriz tuvo que aventarse del vehículo en el que viajaba, debido a que el conductor tuvo comportamientos extraños hacia ella, como el no permitirle bajar la ventana y ponerle seguros a las mismas. La también compositora supo reaccionar y no dudó en que algo no estaba bien, por lo que abandonó el taxi cuando este seguía en movimiento. De acuerdo con su testimonio, no sufrió daños graves, pero sí quedó con la peor experiencia, como muchas mujeres mexicanas lo viven día a día con el incremento de la violencia de género. La aplicación de Uber respondió a la publicación de Paulina Goto a través de su cuenta oficial, pidiéndole más información para llevar a cabo las acciones correspondientes en torno a su caso. Desde 2015 se tiene registro de las fallas en el sistema de revisión de los que se postulan en Uber, ya que 25 hombres con antecedentes criminales de asesinato, abuso de menores y asalto fueron conductores de la aplicación en Los Ángeles y en San Francisco. Por lo que en la actualidad, pedir un taxi por aplicación también resulta una amenaza por el alza de secuestros e intento de violaciones para las y los usuarios. Por fortuna, Paulina Goto solo tuvo un pequeño susto dentro de un taxi de Uber y no pasó a otros asuntos. Así que no hay que dejar de estar alertas, siempre seguras y si te sientes en riesgo, habla con alguien en ese momento y pide ayuda.